Casa de la Niña es para la reducción de gestos de desastre en Cápsula. ¿Sabías que las escuelas deben ser seguras y la educación no debe ser interrumpida? En caso de desastre, mi escuela debe ser un lugar seguro para mí y mis amiguitas. Pues yo quiero seguir asistiendo a clases. ¿Sabías que los niños y niñas debemos ser protegidos antes, durante y después de un desastre? Un lugar seguro es lo primero que los adultos deben pensar para los niños y niñas en caso de desastre. Hay que hacer planes para mi seguridad antes que la emergencia ocurra. Y después del desastre no puedo ser afectada por ningún impacto negativo. ¿Sabías que los niños y los niñas tienen derecho a participar en las actividades de reducción de riesgo de desastre? Si yo quiero que mi comunidad sea más segura, los adultos tienen que escuchar mi voz. Porque yo puedo ver cosas que quizás ellos no sepan. Es decir, déjame saber toda la información sobre mi seguridad. Las infraestructuras de las comunidades deben ser seguras para reducir riesgos. ¿Sabes por qué? 1. Yo no puedo estar segura si mi comunidad no está preparada para un desastre. 2. Los puentes y las construcciones tienen que ser resistentes. 3. Se debe tener puentes de agua limpia, pase lo que pase. 4. Debe existir un refugio para mí y mi familia en casos de peligro. 5. Y 5. Si algo malo ocurre, debemos aprender y hacerlo mejor la próxima vez. ¿Sabías que en la reducción del riesgo de desastre se debe incluir a los más vulnerables? ¡Claro! No todos tienen la misma capacidad de defenderte y recibir ayuda de otros. ¡No! Hay que asegurarte que los que nos cuidan, cuiden también a los más vulnerables. Y por último, conocer sus necesidades porque una persona diferente necesita cosas diferentes. ¿Qué opinas tú? ¡Déjanos tus comentarios! ¡Vamos! 1. ¡Impakable! ¡Me encantaría! ¡Scale! Gracias por ver el video.